Bueno, crónicas, capítulo 4, verso 10, en el nombre de Jesús, cuando gritan amén Dice, e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió, y le otorgó Dios lo que pidió Amén, diga gloria al Señor por su palabra, diga gloria a Dios por su palabra A su nombre, quiero predicar en este día con el tema, promesas de gloria retenidas por el infierno Repita conmigo esa palabra, diga promesas de gloria retenidas por el infierno Ahora mire a alguien que le queda al lado, dígale y si son de gloria, porque están retenidas Dígaselo al que le queda detrás, dígale y si son de gloria, porque están retenidas A su nombre, dicen por ahí que una de las esclavitudes más fuerte es la ignorancia Porque el que ignora, desconoce y quien desconoce puede ser heredero Pero si no lo sabe, no puede participar de su herencia Hablando Pablo de bendición, acuerda de la administración de cuando alguien va a recibir algo Y habla con referencia al que es niño, diciendo mientras el heredero es niño en nadie pide del esclavo ¿Por qué? Porque la manera en cuanto debe de manejarse no es la misma de alguien que tiene experiencia Y toda ignorancia dentro de las bendiciones se paga cara Y todo lo que nosotros ignoramos posiblemente no disfrutamos de eso Y muchas personas que vienen a los caminos del Señor a veces conocemos a Dios en parte Dice el apóstol en parte conocemos y en parte profetizamos Pero cuando venga lo perfecto entonces los que se emparten desaparecerán Por eso nadie puede nunca jamás levantarse, auto evaluarse, decir yo conozco a Dios completamente Porque a Dios nadie todavía en esta tierra puede decir yo sé que Él es así Sino que por su misericordia lo vamos conociendo en parte según la medida de fe que tenemos delante de Él Y por eso es bueno presentarse al Señor siempre humilde sin importar la posición espiritual que usted se encuentre Ni social, ni económica, ni académica siempre sencillo ante los ojos de Dios Porque el grande es el Señor y a veces cuando pensamos que estábamos cerca estamos bastante lejos Cuando hablaban al Señor El día que Pedro estuvo más cerca de Jesús ese día se descarrió y volvió a la pesca Dice que le profetizó y le dijo no hay nadie como tú Tú eres el Hijo de Dios y Cristo sorprendido por su respuesta Le dice no te lo ha revelado carne ni sangre sino el espíritu de mi Padre te ha hablado eso Y en la noche le preguntaron tú lo conoces Y le dijo yo Aleluya Porque a veces nosotros creemos que estamos cerca y estamos bastante lejos ¿Cuánto hablaban al Señor? Porque es en parte que conocemos Pero llega un momento donde la plenitud de su voluntad confronta nuestro sentido Y Dios te dice yo necesito trabajarte Pero necesito trabajar primero tu mente porque sin cambio de mente no hay avance Quien no transforma su mente no se mueve del banco Entonces usted tiene que hoy tenemos que volver a acordarnos de cosas que a veces se nos van Y siempre tener presente que una retención y un estancamiento no es lo mismo Y hay cosas que no están estancadas sencillamente están retenidas Hay bendiciones retenidas hay profecías que su cumplimiento está pero están retenidas Incluso hay gente de gloria pero están retenidos Tienen todo lo de Dios encima a veces tú le dices pero que te falta Había un hombre de Dios retenido mucho tiempo llamado el Etíope Se acuerda del Etíope dice que Felipe caminando en su carro Hombre bien próspero venía ayunando y cargaba una gloria retenida Porque no tenía como manifestarla ni como administrarla ni siquiera para su propia vida Y de repente se le acerca a Felipe y le dice pero tú entiendes lo que él es Y él le responde como entenderé si no hay nadie quien me explique El hombre tenía todo cuando Felipe empieza a desglosarle lo que él lee Él le dice óyeme pero aquí hay agua que impide que yo sea el bautizado Lo que él está diciendo yo tengo tanto tiempo con un almacén de gloria Pero me faltaba una dirección que tú tienes Y por eso es que Dios te permite congregarte con gente correcta Y con gente que te den dirección Usted no está aquí para recibir usted está aquí para ser guiado Eso es diferente cuánto la van al Señor Porque el que recibe usted le dan la primera porción La de mayo te enseño a buscarla Y por eso usted está aquí en esta casa Porque te están dando dirección respecto al plan que Dios tiene contigo Dios borró a esta mujer y te está dando líneas proféticas De cómo tú salir del esquema donde estás atado Porque a veces hay gente que no tienen demonios Sabía que no todas las ataduras tienen que ver con demonios Bueno se le fue la alabanza al pueblo Usted sabía que la mayoría de gente lo que tiene una atadura de argumento y de concepto Por eso Pablo agarra y derrumbe el argumento ¿Qué dice en segunda de Corintios capítulo 10? Dice el derribando que los argumentos que se levantan en contra Es decir hay oposiciones que no es el diablo sino argumentos Ella no es de Dios Ahí ellos no son evangélicos son argumentos Y Pablo dice yo vengo a derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios ¿Qué es el conocimiento de Dios? Tu identidad ¿Qué es el conocimiento de Dios? Lo que Dios ha dicho a ti Y es que cuando Dios te marca con propósito No importa lo que el mundo crea yo creo lo que Dios me dice ya Retenido, retenido Padre que gloria Retenido, retenidos Hay promesas retenidas Y Jave como que descubrió que tenía algo espiritual Pero que no sabía cómo manifestar Usted se ha dado cuenta que a veces Usted dice pero que yo siento que tengo un llamado Pero no sé cómo encaminarlo Yo siento que puedo hacer tal cosa Pero por qué no la hago Yo siento que puedo Alguien está aquí todavía Yo siento que puedo hacer tal cosa Pero no sé por qué no lo hago Y de repente Jave dice yo necesito buscar la clave Y Dios se le enseña Dice la escritura que el primer punto que él hace aquí Es dice que él invocó a Dios Porque no hay respuesta en la tierra Sin que antes se hable con Dios Porque Dios es el dueño del oro y la plata Dios es el que abre y nadie puede cerrar Dios es el que aprueba Y nadie puede desaprobar Dios es el que dice sí Y nadie puede decir que no Es más te voy a decir algo Lo que Dios tiene para ti No te lo quita nadie Porque es Dios que lo tiene con tu Alguien entiende lo que estoy hablando Y Jave lo primero que hace es que invoca Diga conmigo a Dios hay que llamarlo Diga conmigo a Dios hay que llamarlo Lo primero que hizo Jave fue invocar El nombre de Jehová su Dios Y se para y se detiene Y dice invocó Jave al Dios de Israel Y como no se puede orar sin entendimiento Le habló a Dios claro Diga conmigo claro A Dios hay que saberle pedir Porque me parece que hay gente que habla Pero no pide Hablaron mucho pero no han pedido Santiago le da un consejo a lo que piden Dice ellos piden pero no reciben Porque piden mal Porque piden para su deleite Piden para piensan en ello primero El hombre de Dios y la mujer de Dios Primero pide para agradar a Dios primero Y después que agrada a Dios Entonces pide para él Pregúnteselo a Salomón Él dijo dame sabiduría No para hacerme rico Dame sabiduría para administrar tu gloria Para administrar tu pueblo Como él pensó en Dios primero Entonces Dios pensó en él Diga conmigo el que piensa en Dios O Dios piensa en él también El que piensa en Dios O Dios piensa Alguien está aquí todavía Entonces Jabez dice Bueno aquí hay cosas que yo sé Que Dios tiene conmigo Pero están retenidas Yo tengo que sacudir esta mata Y dice que invocó a Jehová su Dios Y dijo oh si me dieras bendición Que fue lo primero que habló Jabez acá Si me dieras que Él le está hablando a Dios Cosas específicas que él quería Él dice oh si tú me dieras bendición Y se detuvo ahí Le ve que hay una pausa ahí Con una coma Y él sigue pensando Y de repente dice Y ensancharas mi territorio Pan y hace otra pausa Se dio cuenta del texto Hizo otra pausa Y el nombre de Dios Alguien está aquí todavía Él invoca a Dios Le habla de bendición Y lo segundo que le dice Ensancha mi territorio Protégelo Pero él se detiene En otra pausa Y sigue hablando en su oración Y dice Y si tu mano estuviera conmigo Yo digo Pero que hace un hombre Que le dan un maletín Con tres millones de dólares Haciendo preguntas Yo agarro el maletín Y me mando corriendo Para que nadie tome otra decisión Y me lo quite En cuanto a la vaga al Señor Él dice aquí Que él se detiene Y dice dame bendición Se la dan Ensancha mi territorio Protégeme También le dan Los guardaespaldas Alguien está aquí todavía Pero él sigue insistiendo Todavía en la oración Y dice Si tu mano estuviera conmigo Que es lo que Javi Está hablando A mí me parece Que aquí el problema O lo grande No es ser bendecido Porque cualquiera Puede tener cosas Ay, ay, ay Mire Se acuerda de Juancito Espor Ese hombre Mucho dinero Alcalde en Santo Domingo Este De todo Y lo mató un amigo Que triste Porque hay personas Que tienen de todo Pero en vano Vela la ciudad Si Jehová No la guardara Y Javi se detiene Aquí diciendo Javi se detiene Y dice Tú tienes que ensanchar Todo lo mío Y tienes que bendecirme Pero hay una tercera cosa Que él le habla aquí Que me llama la atención Él dice Tu mano Tiene que estar conmigo ¿Cómo? De nada me vale Ser bendecido Tenerlo igual De espaldas Que tú me estás Si tu mano No está conmigo Pero ese no es el punto El punto es que Él sigue hablando todavía Y dice Me libras de mal Entonces a mí me parece Que una persona Bendecida Una persona Con un territorio Determinado Definido Conquistado Plantado Con fruto Para dar al tiempo Presente Y futuro Es un ente 100% seguro Que va a ser atacado Por el diablo Y yo no puedo ser Bendecido Sin protección divina Pero tampoco Puedo tener Un territorio ensanchado Si la mano De Dios No está conmigo Él sigue hablando Tu mano Tiene que estar conmigo Lo otro que habla Es líbrame del mal Pero por qué Tantas cosas Por qué tanto atributo Tú le hablas a Dios Si ya te dieron El territorio Si ya eres bendecido Ya tú tienes la unción Hasta dónde tú te quedaste Hasta dónde tú te quedaste Te quedaste con la bendición Nada más Hasta dónde te quedaste Te quedaste con el territorio Alguien lo entiende No sé si alguien Me está entendiendo Vamos a ver Hasta dónde usted se quedó Mire Vamos Represente su vida Como sabe Hasta dónde se quedó Se quedó en la bendición Hubo alguien Que se quedó en la bendición Eran diez leprosos Y cuando Cristo Oró por ellos Querían ser bendecidos Ser sanados Dice que Él le dice Camina Cuando ellos caminan De repente Empieza el milagro A ocurrir Porque hay milagros Que ocurren de repente Y otros que ocurren En el camino Y de repente Dice la escritura Que de los diez Solamente uno Se devolvió Lo nuevo ¿Con qué se quedaron? Lo nuevo Se quedaron con la bendición Pero no se quedaron Con el que bendice Se devolvió el primero Y dijo Señor Y dijo Señor tú me bendijiste Pero porque tú no te fuiste No porque alguien Que te ama Primero te agradece Yo no creo en evangélicos Que vienen a la iglesia Y hay que darle palo Para que alaben a Dios Porque un corazón agradecido Primero dice santo Un corazón agradecido Dice gloria a Dios Un corazón agradecido Dice gloria a Dios Hasta donde se quedó En la oración Pero como nadie Puede dar lo que no tiene Diga conmigo Nadie puede dar lo que no tiene Aquí todo el mundo Va a adorar Dependiendo a lo que Dios Haya hecho en su vida Por eso hay gente Que usted ve Que en la congregación No se callan Son los más eléctricos Se mueven Gritan Y la gente le dice Wow es un fanático Perdió el principio Se le olvidó la ética Déjame tranquilo Que cuando yo estaba atado Cuando Satanás Me tenía atado Yo no te conocía Y el único Que se atrevió A meterse a un sepulcro A buscar un gadareno Aló, aló No fuiste tú Fue él Alaba Por tanto yo tengo Que agradecer Sabe Cristo No entró a gadara Pero el gadareno Si entró Ay Dios mío Y hay lugares Que él no vendrá Pero te va a utilizar A ti Para que cuando la gente Te vea Diga grandes cosas Ha hecho Dios Con ellos Hoy hay gente Hoy hay gente Que testifica De ti diciendo Grandes cosas Dios ha hecho con ellos ¿Se acuerda de eso? Y lo más lindo Es que lo que te dieron Tres meses Cuando tú te convertiste Hoy han dicho Pero es verdad Lo que te dijeron Que tú te ibas En diciembre Han dicho Pero verdaderamente Es cristiano Ay, 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 ay Pero yo pensaba Que tú estabas ahí Seis meses nada más Padre que locura Yo estaba ahí Yo pensaba Que tú eras por la depresión Que te habías convertido O porque el marido Se te fue La esposa se te fue Y que es lo que hay ahí Yo voy para allá Y hay amigos aquí Que hoy son evangélicos Que vinieron a ver Por qué era Que la esposa Venía tanto a la iglesia Ay, bueno Ustedes son locos Pero se te pegó Mi locura Diga conmigo Y ahora no me mueve nadie Ahora no me saca nadie Ahora soba Alejama Vamos, vamos Brinca conmigo Y adora Ahora no me saca nadie Viniste de visita Y te mudaste Viniste de visita Y te mudaste Alguien dice amén Jave dice Me libres del mar Que me libres del mar Para que no Dígalo fuerte Para que no Ahora vamos Vamos a predicar serio Primer punto Hay gente con territorio Bendecida Con la mano de Dios Pero están dañados Vamos a predicar ahora Y el cielo Se les cerró Porque se dañaron En el camino Porque Dios Te llamó a ti Con una intención De alabanza Y de repente Ya tú no tienes tiempo Para adorarle Dios te llamó Para que le dediques Por lo menos dos minutos Al día de tu tiempo Pero ya La misma bendición Que tú oraste Llamado trabajo Ya no te da tiempo A ti y a tú A bendecir a Dios Antes tú venías Al culto Para que Dios Te diera casa Y después que Dios Te dio la casa Ya la casa es muy grande Para venir para el culto Entonces hay gente Bendecida Pero están dañadas Y hay cosas Que están retenidas Por causa de que tú Te olvidaste De tus primeras obras Porque antes Tú eras más inocente Antes tú eras más sencillo Antes tú eras más sensible Al espíritu Antes tú adorabas Sin que nadie Te dijera que adoraba Y ahora después Que Dios te bendijo Se te olvidó La agrovanza Se te olvidó La adoración Alguien aquí Tiene que levantarse Como David Sin importar el reino Diga conmigo No me importa Que yo sea rey Yo voy a avanzar No importa Que yo sea rey Yo voy a adorar Madre que gloria Ay, ay, ay Dios le vino a hablar A los dañados Bueno, usted le estoy diciendo Que usted está congeló Dios vino a hablar A los dañados Están bendecidos Pero están dañados Son arrogantes Son orgullosos Son vanidosos Nadie le puede dar Un consejo Porque están muy altos Ay, 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 ay Es decir Incluso hay otros Que tienen El territorio ensanchado Pero ya la mano de Dios No está con ellos ¿Cómo así? Sencillo Porque dice la Biblia Que Dios da gracia Al que es humilde Pero al altivo Ay, 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 ay No me digas Que tú estás bendecido Si la mano de Dios No está contigo Y para que la mano de Dios Esté contigo Aquí hay que ser sencillo Aquí se crece para abajo Mientras más Dios lo haga Más chiquito Tienes que ser Mientras más Dios te bendiga Más bajito Tienes que ser Bueno Pero usted está serio Está en serio hoy Dios viene a llamar nuestra atención Porque hay cosas que no se pueden perder Hay cosas que hay que reservarlas Un buen guerrero Un buen guerrero se cuida De parecerse a su enemigo Y hablando de guerra espiritual Y de promesas retenidas Hay que tener valentía Y carácter espiritualmente Para poder enfrentar Lo que nos retiene A veces nos retiene Nuestra propia actitud Porque hay gente que Dios Quiere hacer cosas grandes con ellos Pero tienen una actitud incómoda Son demasiado ñoño Todo les afecta Se siente susceptible A todo lo que se dice aquí adelante Eso es para mí ¿Por qué no vienes al culto? Porque la pastora no me visitó Porque no me mandó un WhatsApp Porque no me metió En el grupo de WhatsApp De la iglesia Porque no me llegó el BC Baby hello Lamentablemente Alabado sea Dios Si tú tienes la pierna del fin Ponte una de cocodrilo Porque aquí hay que pelear Para estar de pie Aquí la sensibilidad Hay que sacarla Dios viene a hablarte hoy Camda Erebequenda A veces no hay tiempo Ni siquiera para su propia familia Alabado sea Dios Y tú tienes que entender Que un hombre No tiene la capacidad De estar pendiente A mil gente Al mismo tiempo Porque está violando Una ley física Que dice Que una materia No puede estar en un hogar Al misma vez Alguien que lo entienda Por tanto suelta la ñoñería Suelta Únete a la guerra Únete a la visión Únete 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 a la visión Únete Únete a la guerra Únete 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 a la visión Hay gloria Únete Únete Javier dijo Tengo que invocar Porque hay cosas retenidas No estoy hablando Desde el problema Que tuvo Daniel Dice que Daniel Tuvo que durar Veintiún días Porque hubo una oposición Pero cuando las cosas Se retienen Usted tiene que sacudirla Y hay gente aquí De gloria Que tiene que Profetas que están aquí Pero que tienen que Sacudirse Ya tú estás viendo Que Satanás Está arrendeando Tu familia Sacúdete Tú estás viendo Que el diablo Está visitando Tu casa Para limitarte Sacúdete Tú estás viendo Que el enemigo Quiere limitar Tu alabanza Sacúdete Le estoy hablando A la gente de guerra ¿Dónde están los guerreros aquí? Gente que está aquí Que yo le estoy diciendo Sacúdete Tú no puedes estar tranquilo No, no, no Tú tienes que sacudirlo ¿Qué me pasa? Si tú te sientes Como apagado Sacúdete Si te sientes retenido Sabaleja Ucabanda La basama ¿Dónde está la gente de guerra? La guasoma Leba luz Y cabasanda Sacúdete Sacúdete Dile estoy retenido Pero me voy a sacudir Padre que gloria No voy a estar más estancado No voy a estar más retenido Mi bendición es mía Calé tenía una bendición retenida Y fue con una información poderosa Donde Josué Y le dijo Hace 40 años Dios me prometió a mí esto Y no es verdad Y que por ese grupito Tú me vas a retener Lo que es mío Yo peleé hace 45 años Y tengo hoy la misma fuerza Que ayer Por tanto Tú me vas a tener que soltar lo mío Ay, ay, ay Yo no sé Si la deje ir Te tienes retenida la empresa Pero en este día Hoy las retenciones Las vamos a pagar Porque no van a detener Tu milagro No van a detener Lo tuyo Diga conmigo Nadie Me va a detener Abacumashanda Le estoy hablando Una mujer de guerra Nadie va a retener Lo mío Bueno esto está tremendo Ahora sí es verdad Y tenía la bendición Del pueblo Retenido un gigante Y se levantó Un muchachito Yo no sé usar espada Ni sé usar Ni sé usar Lanza Ni sé usar Tampoco La vestimenta tuya Saúl Pero yo tengo Una onda Ay Dios Tal vez tú no eres Un experto Cantando muy lindo Tal vez tú no eres Un experto Predicando muy bonito Que digamos Aló Pero mi onda Mata gigante Ay, 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 ay Mi onda Mata principado Usaya Mi onda Dónde está la gente Que sabe usar la onda Aquí Dile diablo Con lo que Dios Me entregó Te voy a matar Pero tú tienes Que apartarte Abacuma Le hago un llamado A la guerra A la gente Que está aquí Y Dios te dice Ponte en pie de guerra Dile diablo Suéltalo mío Hay demonios Que van a salir Corriendo hoy Sacúdete Dile suerte Mi bendición Suéltalo Le va La 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 Rebeco Uta Kai Rama Usama No, 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 te siente No te siente No, vale, alguien, dile, retenidos Dile, 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 lo que está retenido Muévelo, por favor, dile Lo que está retenido Hoy lo vamos a Hoy lo vamos a sacudir Cómo se llama lo que satanás tiene retenido Ay, hace mucho que tú no hablas lengua, dile, me tienes retenido Pero me voy a ufa, licua, ay, 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 hay guerreros que el diablo tenía retenido Pero en este día, sacúdete, vamos Sarabacaya Mira, 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 mira Aramajayama Soma Erebequenta Madre, pero qué locura, qué gloria Se metió, dio, en la casa, se metió Sacúdete, dile, nadie me va a retener Aramajayama 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 Soma Erebequenta Se van los demonios Se van la malicia Lo que te tienes retenido Hoy Hoy se va, se va Aramajayama Adora No te sientes que hay promesas retenidas Hay bendiciones retenidas Pero dale orden a los demonios Hoy Dile, suéltalo Suelta a mi esposo, suéltalo Suelta a mis hijos, suéltalo Aramajayama Soma Pelea por tu familia Tu familia no está estancada Está retenida Y dile, diablo, suéltalo Mira, mira, mira Aramajayama Soma Ataque con violencia, guerrero Ataca No Uta Iqabashay Erebequenta Erebequenta Estoy retenido Pero gloria Viene gloria Pau 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 Andara Abajayama Chanda Erebequenta Lamaquimazó Prepárate Que el pleito va Prepárate Busca Lamaquimazó Un lamaquanimacanda Erebequenta Lamaquimazaba Se rompen las cadenas Ahora Saco Saco Sacudete Sacudete Pau 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 Sacudete Luba Erebequenta Salí Cayego Itasama Butaneo Bayo Etuacu Ija Panutua Iqama Aneudi Aneudi Había un hombre de Dios Que estaba vivo Dios tenía propósito con él Pero estaba retenido Llenate 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 Uca Bacayama Sama Llenate 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 Eguaní Uta Labacamda Labasama Llenate 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 Nebalue Uina Mando Equivazo Itakai Uta Lleucao Sama Lukao Pakue Gua Llepa Llega Australia Uita Llepa Lleva Babababa Rakamda Rabayama Ida Bakamda Hoy, hoy lo que está retenido Se suelta Hoy lo que está retenido Se suelta Apacayabasanda Abre tu boca y adora Si alguien te pregunta ¿Y qué te pasa? Que te veo más alegre que antes Te veo como más motivado Dile que estabas retenido Y ya me solté Que Satanás me tenía retenido Con un pensamiento negativo De que Dios no estaba conmigo Y hoy yo comprendí Que el que está conmigo no duerme El que está conmigo es poderoso El que está conmigo es varón de guerra El que está conmigo hizo el cielo y la tierra El que está conmigo Alguien tiene que bendecir a Dios Alguien tiene a zarraba Alguien te abre tu boca La mano me dio Viene sobre ti Se va lo que no es de Dios Jabez invocó a Dios ¿Dónde están los que van a invocar a Dios? Y le dijo Tú tienes que estar conmigo Hay pleito Que usted tiene que decirle a Dios Tú tienes que estar conmigo ¿Para qué? ¿Para qué? Te pregunta Dios Para que yo no me dañe Porque hay momentos Que si estamos solos Nos dañamos Ay, 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 ay Tu mano tiene que estar conmigo Yo siento la mano de Dios La mano de Jehová Viene sobre mucha gente hoy La mano de Dios Viene sobre ti Hoy la mano de Dios Te visita La mano de Dios Viene Y está contigo Mujer de guerra Leo aquí Leo Leo Tú aquí Sobieco La mano de Dios Viene Sobrate Hoy La mano de Dios Viene sobre ti Hoy, hoy Recíbelo Leo La mano de Dios Viene La mano de Dios Hoy Hoy el fuego te quema Hoy recíbelo Hoy Hoy La mano de Dios Viene sobre ti Recíbelo Hoy La mano de Dios Viene sobre ti Veo bendiciones Retenidas Que son desatadas Diga conmigo hoy Las bendiciones Retenidas Usted se acuerda De los cumpleaños Que usted iba Que había una piñata Y todo el mundo Cogía algo Para darle La piñata Está aquí hoy ¿Dónde está el palo Tuyo? Hoy El que le dé maduro Va a romper la funda Yo siento Gloria de Dios ¿Dónde están Los que tienen Sus palos? Dile Todo lo que tienen Retenido Llámalo por su nombre Llámalo por su nombre Ay, 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 ay Llámalo a la gispeta esa Que es tuya Suéltala Llámalo a la casa Dile Se acabó Para alquiler Llámalo a la deuda Te equivocaste Yo no voy a deber más Se equivocó el diablo Arrabacanda Llámalo a la bajaya Llámalo a la bachama Vamos, 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 vamos Dale, dale, dale Lo que está retenido Se suelta Agarren esa mujer La mano de Dios Está sobre ella Llámalo a la bachama Ahí está Mira, llámalo a la bachama Lo que está retenido Dios te lo entrega hoy Llámalo a la bachama Hay familia Que está retenida Pero la mano de Dios Viene rompiendo Rompiendo cadenas Hoy la mano de Dios Sababa Miren, ve, que Dale, va, so, le, va Ay, li, va, canda, linza Hoy la mano de Dios Viene sobre ti Dame guerra Que estamos en júbilo hoy Estamos en júbilo Los demonios están corriendo Sababa Los demonios están corriendo No aguantan lo que está pasando aquí No aguantan lo que está ocurriendo aquí en esta casa No aguantan lo que está ocurriendo aquí en esta casa Viene rompiendo cadena Viene rompiendo cadenas Indereba, cura y bajayama Hoy la mano de Dios Viene Hay milagros que empiezan a ocurrir Se va la enfermedad Se rompen las ataduras ahora Anda, aquí va Alguien tiene que bendecir a Dios aquí Alguien que bendiga a Dios Algo está pasando Mira lo que estaba retenido 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 Samao Veo una canasta grande sobre tu cabeza Y veo regalos en ella Y dice Dios La peleaste y la ganaste La peleaste y la ganaste Amabia Se acabó el llorar Se acabó el llorar Dios te dice Te lo entregué Que les está cantando Ay Tú pisaste el territorio Y tu familia le pertenece Paba Es de Dios Tu familia le pertenece a Él Los cielos se están abriendo A quienes se están cantando Y los demonios Se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde se el Espíritu de Dios Agabacucua Allí hay licencia Algo está pasando Los cielos se están abriendo Se tocada por una unción especial A quienes se están cantando Y los cielos se están huyendo No hay enfermedad No hay licencia Hoy la cadena se rompe Hoy lo que quiere impedir Que su avance se cae Hoy Lima Amai Mira como el fuego te abraza La presencia de Dios te abraza Todo pensamiento inico en esta hora Es atado Pensamiento negativo en esta hora Suelta en tu mente Dios derrama aceite sobre tu cabeza Porque ha sido marcada con propósito Y por encima de la guerra El propósito de Dios viene Por encima de la dificultad El propósito de Dios se va a cumplir Nadie más fuerte que Dios Dios hizo el cielo y la tierra No hay principado que pueda con él Y lo que Dios dijo lo cumple Por encima de la guerra Por encima de la dificultad Lo que él dice lo cumple Anda Sus planes no tienen fecha de vencimiento Sus planes son eternos Sus planes no se acaban nunca Los cielos están abriendo Los demonios están cantando Los demonios están huyendo No hay dificultad No hay enfermedad No hay enfermedad No hay cautividad No hay Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Gracias Jesús Levante su mano al cielo Ahora mando y cao Diva sorobo cara Baja El llamado está abierto Para todos los que no son cristianos En este día Quiero hablar por algún descarriado Alguien que quiera restaurar su vida Hoy delante de Dios Gracias Algún amigo que nos visite hoy Quiero ver la mano levantada De los que no son cristianos todavía Los que no son cristianos Levante su manito El que no es cristiano Que lo está visitando hoy Cualquier descarriado Que usted vea Si algún amigo está aquí Que todavía no ha aceptado a Jesús Quiero verlo Hay que aprovechar esta unción Mamá Parece que no vinieron amigos hoy Ni va más acá Levante su mano entonces Al cielo de la iglesia Y vele gloria al eterno Amaba Y ambiente profético Hoy los retenidos se rompen Súbate a la alabanza Iglesia que Dios te mantiene la abundancia Algo sucede cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque la iglesia le adora ¿Cuánto bendice en la vida de Manuel? El evangelista de Manuel Entienda su mano sobre la iglesia Padre, tu hijo ha dado una palabra poderosa Espíritu Santo de Dios, toma Aprópiate de la vida de tu hijo Emanuel Bautista, Señor Un evangelista que tú estás usando Para estos tiempos, Señor Síguelo ayudando, Señor Síguelo alimentando con tu palabra De tus hijos que te cura Toda venganza contra él La cancelamos ahora, Padre amado, Señor Todo lo que está retenido a favor de tu hijo Se desata ahora, Padre Que es hombre de él ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Alabe al Padre Alabe al Padre Con tu gracia Hasta mi generación Tu familia Y tus hijos